La Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja previo a la Asamblea Provincial Extraordinaria tiene una riqueza inmensa esta consulta porque valoramos no sólo altamente la presencia de los compañeros sino que la información que nos traen visibiliza, transparenta algunas cuestiones de las que no se habla por ejemplo, estamos registrando que entre un 50 y 60% del personal de las escuelas en el Departamento General Bilgrano gozan de favores políticos del Ministro Walter Flores estamos verificando también que se continúa disponiendo arbitrariamente de horas cátedra para los punteros políticos en el mismo departamento y en algunos departamentos vecinos como Ortiz de Ocampo se siguen ocultando cargos que no salen a concurso se están realizando designaciones particularmente registradas en capital de docentes sin título se está trabajando con lo que se llama interinatos a términos cuando en realidad los interinatos en la docencia se producen hasta tanto se concreta la presencia del titular que gana por concurso ese cargo hay situaciones que se han denunciado acá de los talleres de EPET en Rosario Vera Peñalosa dificultades muy serias escombros, máquinas, dificultades en la corriente sanitarios que no están en condiciones falta de ordenanza a lo que se agrega la prohibición de los directivos a que los propios maestros y profesores denuncien estas situaciones directivas que provienen obviamente del Ministerio de Educación hay una escuela en Agua Blanca por ejemplo una escuela rural en Rosario Vera donde no empezaron las clases estas cosas de las que no se hablan y que nosotros estamos empeñados y que vamos a agilizar los tiempos para la realización de la Asamblea Provincial extraordinaria allá atrás nosotros tenemos un pizarrón con algunas de las cuestiones que emergen voy a anunciar que se ha decidido iniciar distintas actividades con motivo del nuevo aniversario de creación de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja que va a ser en el mes de julio donde vamos a tratar toda la problemática durante todo este periodo de juez taeno de talleres de ciencia de incentivo docente el juicio que tenemos en contra de los funcionarios del Ministerio en la Justicia Federal Nacional a raíz de lo cual viaja esta tarde uno de los abogados de AMP para agilizar el trámite en el juzgado del doctor Lijo en la Capital Federal se están agilizando las posibilidades de la entrevista con el Ministro Cilioni a través de la CETERA el Secretario General de esta institución va a estar el martes próximo en la Capital Federal con esta finalidad estamos trabajando a fondo el tema de salud laboral el tema de Malvinas hemos decidido que el mes de abril para nosotros es el mes de Malvinas todo lo que no está haciendo el Ministerio de Educación en materia de recuperar la memoria de los héroes de Malvinas lo estamos haciendo nosotros en distintos lugares el tema del asesinato del compañero Fuente Alba que no es como dijo un dirigente sindical de la paritaria trucha que murió en un enfrentamiento con la policía el compañero Carlos Fuente Alba fue asesinado por la policía de Sovich en Neuquén vamos a armar un equipo para reactivar la historia de AMP en el marco de la historia general de Cetera vamos a reactivar las tareas en contra del extractivismo es decir todo lo que hace a la mega minería contaminante el trabajo con los incompatibles la comisión de huelga la formación sindical los círculos pedagógicos cada una de las cosas que están explicitadas allí como parte de ese programa y de ese plan de lucha y de ese plan de lucha Gracias por ver el video.